Y aprovecho en iniciar justamente la entrevista con este tema con el defensor del pueblo, David Tezanos. Defensor, un gusto tenerlo en el programa, bienvenido. Saludos y gracias a ti Priscila, cariños a la audiencia. Bueno, acaba de escuchar usted a la representante, ya hace varios meses que tenemos problemas con este sector, ¿no? Sí, efectivamente las vulnerabilidades de nuestro servicio de salud en esta población que tiene cáncer denota mayores vulnerabilidades aún. Estas peticiones de los aceleradores lineales se han venido arrastrando a gobernaciones sin ser atendidas. El Ejecutivo posteriormente pasó a ser el solicitado. Hay múltiples aspectos que hemos detectado, solo en oncológicos. Se detectó ya desde el año 2015 y se estuvo haciendo seguimiento a varias falencias. Lo que preocupa es que dentro de estas medidas que se han adoptado en jornadas anteriores, se interrumpió el servicio a los pacientes con cáncer. Podemos recordar un episodio cuando hablábamos del niño que fue el que sufrió, que se extirpó un... Sebastián. De Sebastián, que se le extirpó un riñón indicando que había cáncer. Eso sucedió en una coyuntura en la que estaba suspendido el servicio a niños con cáncer. Entonces, lamentamos que dentro de esta coyuntura se esté considerando alguna posibilidad de afectar este servicio. Hay que entablar, tender los puentes de manera directa. Hay que emplazar a las autoridades. Lo hacemos de este medio y otros, pero hay que pensar en no afectar a la población que tiene este padecimiento. Bueno, el tema del cáncer defensor es algo que nos está afectando mucho. Y hacemos referencia al último caso de Fernando, este niño de 14 años, al quien le dicen le chumita, porque es choquito, porque tiene un talento para el fútbol impresionante. Una historia que ha conmovido muchísimo, porque la mamá al verse sin recursos tuvo que tomar la mala decisión de llevar droga a la Argentina. La prenden, la encarcelan y ahora está con un permiso humanitario de 30 días. Una historia que cuando yo la compartía decía muy triste que una madre tenga que hacer eso por salvar la vida de su hijo. Me decían, no, pero estás justificando el delito. No lo estoy justificando. Pero si existiera políticas de Estado para la salud, esa madre no hubiera hecho eso. O no, defensor. ¿Cómo ve usted eso? Efectivamente, cuando surgen hechos como este, se ve el tema de la cárcel o la persecución penal. Y no se ve que todo esto es atendible desde la prevención. Las situaciones socioeconómicas. Si la madre hubiera tenido el servicio, como se tiene en Cuba, de atención gratuita a todos los pacientes con cáncer, con el mayor nivel, no hubiera tenido que encontrarse ella en esa falencia de que por escasos recursos tener que recurrir a transportar drogas. Y la situación socioeconómica de ella, si se contara con mayores fuentes de trabajo. Y hay que ver que todos estos hechos de mujeres que son cabezas de hogar, precisamente tienen esta connotación socioeconómica. La madre de Chumita, precisamente, tuvo otro hijo en su permanencia en la cárcel de Argentina, en Salta, y tiene otros dos bebés. Actualmente se ha podido lograr, con gestiones de la defensoría, que lo esté atendiendo un oncológico. Se está recaudando ayuda también, directa a la familia. Se está atendiendo a los otros hijos. Y a través de la defensa pública de Salta, es que se ha logrado tener este beneficio transitorio y extraordinario de los 30 días, hasta que se pueda atender el sobreseguimiento que ha planteado la defensa pública de Salta. ¿Hay alguna posibilidad? Se hablaba de que el Ministerio de Justicia estaba coadyuvando para que ella pueda ser trasladada hasta Bolivia y cumpla su pena acá. Se hablaba de una detención domiciliaria. ¿Jurídicamente hay esas figuras? Efectivamente, pero eso, por ejemplo, sería apostando a que no obtendríamos este sobreseguimiento. El sobreseguimiento es que ella no cumpla pena alguna. Sí, que no llegue a juicio. Ya. Porque estos casos, legalmente, en nuestra legislación se consideran como de estado de necesidad, que por la situación de pobreza alguien pueda incurrir una figura delictiva. Pero eso se ve en sentencia. Tendría que volver a la Argentina y estar en juicio. Queremos evitar el volver a juicio. Claro, porque la situación de Chumita es muy delicada. Más allá de lo positivo que uno quiera hacer, es muy delicada. Y lo que menos queremos es que se separe de su mamá. Porque tengo entendido, y usted me corrige si me equivoco, los familiares, la gente que está cerca a él, ¿vieron una mejoría en lo que cabe al ver a su mamá? Efectivamente, lo anímico, y es un método que ya está científicamente aplicado, incide mucho en el restablecimiento de la salud de una persona que se encuentra internado recibiendo alguna terapia o tratamiento. Chumita, a la corta edad que tiene, o por lo menos eso es lo que yo leía, no tengo el placer de conocerlo, pero sí he leído bastante sobre él. Le decía a su mamá, no llores, estoy bien. Y la esperaba a su mamá. Realmente son cosas que te parten el corazón y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacemos algo por estos niños que tienen cáncer? Porque la mamá no pudo llevarlo a un establecimiento porque no tenía recursos. El cáncer es una enfermedad muy cara. Efectivamente, es como también se dice por ahí, uno tiene que ser rico para poderse atender en estos casos. Y se ve familias que porque han tenido un familiar con cáncer, han tenido que vender casas para poder hacer atender al que está con este padecimiento. Y sin embargo, en muchos casos es una lucha contra algo que no se puede evitar. Defensor, ¿no estamos llegando ya a tocar fondo con el cáncer en nuestro país? Vemos el caso de Chumita, vemos el caso de Sebastián, vemos el caso de estos enfermos con cáncer que están protestando, que salen a las calles, que anuncian huelgas de hambre, que además de luchar contra el cáncer, tienen que luchar contra las autoridades para poder tener atención médica. Por Dios, Defensor, ¿qué hacemos? Desde la prevención, la educación preventiva en salud, en temas de cáncer, tiene altísimos resultados. La mala alimentación que se tiene en algunas circunstancias puede prevenirse. La detección temprana, todo esto se ayuda desde lo educativo. Y tiene que tornarse una prioridad. No puede ser pensado que para que te atiendan en caso de cáncer, tienes que ser rico. Y si eres pobre, solo te espera morirte. Te mueres, así de sencillo, así de duro, así de frío. Aunque me digan, Priscila, ¿cómo puede ser tan fría? Sí, porque me ha tocado ver de cerca el dolor del cáncer. El otro día teníamos a los enfermos con cáncer acá, con la situación de este joven, Gabriel Lucero, que murió esperando su radioterapia. Lo entrevisté en julio y murió hace algunos días. ¿Es realmente triste esta situación? Entiendo la parte de prevención, entiendo que estamos tratando de construir una cultura de prevención, de cuidar la alimentación, pero ¿qué hacemos con los que ya están enfermos? ¿Cómo las autoridades deben reaccionar, defensor? Y en este caso se lo pregunto a usted, porque usted tiene que garantizar que los derechos de los ciudadanos, en este caso, de la salud, se cumplan. Tiene que ser una prioridad nacional. Temas como este tienen que ser atendidos por el Estado totalmente. No es un porcentaje, no es una cuota aparte. Tiene que ser cubierto totalmente. ¿Qué hacemos con el hijo de un obrero o como de esta hermana sin un trabajo estable que tiene cáncer? Entonces, tendríamos que resignarnos. Hay que hacer todo lo contrario. Cuba es un gran modelo en educación, en lucha contra el cáncer. Hay que tomar esos modelos. Bueno, pero somos muy amigos de Cuba. ¿Por qué no hacemos hasta ahora? Ya son 12 años y no lo hacemos. Así como en materia educativa se ha tratado de ir en ese paso, tendríamos que hacerlo con esta temática del cáncer. Como defensor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar un contacto directo con el Ministerio de Salud, con el propio presidente, no sé. Vamos a hacer unos oficios. Tenemos que, estamos en esto de las mesas departamentales sobre salud y lo que tenemos que hacer es que sea prioridad de los departamentos contar con aceleradores lineales. Hemos tenido reuniones con los pacientes con cáncer y nos decían, no puede ser que para que nos atiendan el cáncer tengamos que viajar a un departamento en el que nos van a dar este servicio porque estamos hablando de pacientes en estados deplorables. Claro, críticos. La salud está deteriorada, mermada. Entonces, tenemos que contar en un eje troncal primero, luego tenemos que ir ampliando, pero los oncológicos tienen que ser una pieza prioritaria de la salud. Bueno, de verdad vamos a esperar que se pueda hacer realidad lo que nos está diciendo, ¿no? Empezar a molestar a las autoridades con esto que es la salud tan importante. No importa el color político, no importa de dónde vengas, si tienes plata, no tienes plata, el cáncer llega y golpea, y golpea a la persona y a la familia. Ojalá que se pueda hacer algo defensor y que los enfermos con cáncer no se sientan solos como se están sintiendo en este momento. Es así, hay que mandar ese mensaje a nuestros hermanos gobernadores. Desde los aceleradores lineales no se puede responder de que no está presupuestado y que no hay presupuesto. Tiene que ser una prioridad cuando se hacen los POAs anuales, el tema de los oncológicos, equipamiento, infraestructura, tiene que volverse nuestra agenda de primera línea, los profesionales especializados para el servicio con calidad. Bueno, el defensor, yo tengo que aprovechar también la visita suya acá, además de hablar de este tema tan delicado, es el ambiente que estamos viviendo en el país. Hoy decía el ministro Rada, estamos viviendo ya un ambiente preelectoral, convocamos a la calma, que no hay enfrentamientos, sino pacificación entre todos los bolivianos. ¿Usted está viendo ese ambiente? Es innegable, hay que reconocerlo en diferentes esferas y el mensaje hay que darlo no solo a los partidos políticos, a los gremios, a los sindicatos, a las federaciones, a las plataformas, a toda la sociedad civil organizada y a los votantes en potencia. Tenemos que ser respetuosos de la disidencia, de la opinión del otro. En este momento, desde distintas formas, se ve la incitación al odio. En redes sociales se ve a los denominados haters u odiadores que están dedicados a ofender, a dar repercusión de todo lo que es incitación al odio. En diferentes esferas, la intolerancia en marchas de unos y otros se ven estos cruces. Y tenemos que entender que vivir en democracia es celebrar, festejar la democracia. Y esto es en base al respeto. Ahora, la democracia defensor también es tener y respetar el derecho del otro a pensar distinto. Hoy, la CSTV decía no garantizamos la seguridad de los opositores en Xinaota o en las zonas donde el MAS tiene apoyo. ¿Eso es correcto? ¿Que se les prohíba a los opositores o a quien sea estar en cualquier zona expresando sus ideales? Primero, que no está correcto y segundo, que es un despropósito total porque en este ambiente preelectoral lo que debería hacerse más bien es demostrar que una línea de ideología es más respetuosa y es más progresista en materia de derechos humanos. Esto seguramente objeto de una reconsideración. El mensaje que tienen que dar es totalmente contrario de respeto, de tolerancia para que evitemos que esto pueda llevar a episodios de violencia o confrontación. los dirigentes hacen un papel fundamental en esto y en este caso el expresidente Carlos Mesa le pedía al presidente Evo Morales como presidente de las seis federaciones del trópico cochabambino que hable con la dirigencia para que no tengan estas acciones. ¿debería hacerse esto? Los actores políticos tienen las mayores responsabilidades en esto por los mensajes que ellos dan y los mensajes que deberían dar los dirigentes los jefes de partido los presidentes de organizaciones más que otros porque las demás personas están en esto como posibles votantes como miembros pero hay líneas que se lanzan y la responsabilidad está en eso. ¿Qué recomendaría el defensor del pueblo al presidente en este caso? Porque sabemos que él es líder de los movimientos sociales el mensaje que él pueda dar para que haya esta democracia sería de vital importancia. Ampliable a todos los jefes de partidos de organizaciones de dar el ejemplo de tolerancia en un ambiente político preelectoral. Y lo propio para la gente del MAS que quiera ir al oriente que quiera ir a todos lados acá todos tienen derecho a hacer campaña a ser escuchados y a demostrar lo que piensan. Correcto van a haber etapas hay una norma electoral seguramente van a hacerse también posterior a hacer reglamentos se va a difundir también aspectos de prohibiciones o conductas que tienen que tener ciertos límites sobre los pintados y otra cosa ¿no? Entonces el mensaje tiene que ser de siempre respetar el derecho del otro y con los mayores ejemplos de no discriminación de todas estas connotaciones de lo que son los respetos de los derechos políticos. Por favor defensor quiero que con esta cámara usted le hable al país a los movimientos sociales a los partidos políticos a los activistas también a todos porque todos debemos respetar el derecho del otro por favor a todo nuestro pueblo boliviano los actores líderes políticos a las organizaciones partidos invocarlos por preservar la paz vivir en democracia es defender la paz estar en una armonía con el respeto y la inclusión de los otros respetar la disidencia la opinión y hacer que la vida en democracia sea festejar cada día la misma Gracias defensor por haber estado con nosotros un placer total mi agradecimiento y nuevamente el cariño a la audiencia y me quedo pendiente con el compromiso algo tenemos que hacer por la gente que está sufriendo con el cáncer tenemos que trabajar en esa línea hacer que esto sea una prioridad y un puntal del estado pasar de ser un desafío pendiente a ser un logro del estado Ya no más discursos y vamos a la acción Gracias defensor Muchas gracias